Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Saber F's Hemos vuelto con más Super Mario Bros RPG The Legends of Serum Stops Y la última vez nos hemos quedado aquí en donde tenemos que descartar todo De este Hammer Bros Así que preparémonos para la batalla Así que... Toma esto Así Muy bien A ver qué te parece esto Vaya ataque que acabo de recibir Toma esto Wow, se transformó en muchas monedas xd Joder del valor Eso no me está gustando Dejo me voy a comer un chico ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¿Pero vamos a pasar aquí? ¡Nope! Sigo ahí No acabo con la batalla, voy a... Estar frente ¿Pero vamos a traer? ¡Oye! ¡Esto sí que está difícil! ¡Tómate esto! ¡Mari Funks! A ver... A ver... ¡Otra vez! No importa, seguiré atacando hasta aquí, lo hice, lo vencí, por fin, jajaja, victoria. No, no me lo han, pero no me lo han, pero no me lo han, de que me llen. May que, lo has. Vamos, ¿no? Creo que es el gas o menos, no, era la playa. No me jodas, está haciendo la pose del Zelda, entiendo que sea en la misma partida, pero vaya referencia al cagano que lo ponen aquí Oh mira, ahora vamos al Mushu Kingdom, el reino de los hombros Wow, aquí se ve muy extraño En serio, no recuerdo que el reino champiñón es la escalera, sí ¿Ese es Tualet? Es parecida, no sé si de verdad es Tualet Aprovecho en esta ocasión para hablar con los civiles, a ver si tengo un extraño A ver si es Tualet A ver si es Tualet ¿Ves este lugar? Oh, mire justo hay un lugar trabado a la parte Y le subo a la habitación a la derecha ¿Cómo puedes dormir si te caes acá encima, loco? Bueno, aprovechemos para guardar la partida en este momento Por si acaso lo voy a guardar la segunda parte Eh, mejor es Por... En el caso Eso ni eso, ¿Ves que dice? Oh mira, podemos dudar Vamos a ver que sí Mira Nos fuimos a dormir Que loco, ¿No? A ver que más hay por aquí Un poco caliente ¿Qué? Bueno, vamos a seguir impresionando Vamos a seguir hablando Ah, sí, parece que Voy a hacer esa tita de manera A ver que pasamos por aquí Wow Hay que ir por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ando A platicar Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Ver las escaleras Allí Y tras subirla Subir al segundo piso Cuestión de perspectiva Ah, mira Aquí directamente No hay segundo piso Rain Rass No entendí nada Pero aún así Seguiré con el camino A ver que hay por aquí No hay Ahí está Vale, ahí está Después voy a entrar allí, primero a ver si podemos encontrarlo, pero antes primero voy a fijarme aquí, abajo, no sabía que tenía una asociación subterránea, a ver que pasa si salto de acá hacia la escalera, no, no, nada, nada más que subo directamente No, a ver, a ver que pasa, a no me deja, que lástima, hubiese estado muy épico, en fin, a ver que podemos comprar, si no se debe comprar algo, a ver que tenemos, a mira tenemos champiñones, tenemos muchos de sobra, me compro una mía para recoger al más poder, tenemos una mera, pantalón, zapatos para soltar, aumento los ataques, me llevaré unos, bueno que más adelante me sirva, así que, bueno, ahora sí, vamos con Toad, ¿sabes que cuántas Toad? Ah, que tú, no, yo creí que era, era Toad, no, parece ser que todavía no puedo ser, no, no, mira, mira, y me llevó de vuelta aquí, a ver, a claro, los Toads principales de acá del Reino Chamellón son todos iguales, ah, este es el Toad, estaba justo ahí dentro del castillo, bueno, es que como el Toad afuera es que tenemos que buscar por eso, me voy a fijar en esa sección a ver que, ah, la habitación de Toad Sturd, Toad Sturd es el, creo que ese, creo que era el consejero de la princesa Peach, wow. hasta que ya se está en la cama del consejero xd no puedo meter todo bueno, a ver que mas hay en los alrededores puede que encontremos cosas mas interesantes así que bueno, ah mira, hay otro tobato joder, la cama de los tobato es muy... como dice, divertida para saltar xd a ver que pasa con estos tobato esta dificil poder intentar ponerlo a ver si me puedo enderezar un poco para que pueda hablar con el ahí esta, a ver que me cuentas tobato ah, que no puedo pasar por aca necesito el permiso ah mira, aca esta todo ah espera, ese es el consejero? no me jodas xd que no era todo su bobo? jajaja a ver que dice mario? no me jodas xd joder, acaso maria shansun? xd jajaja se intercambio de poesos con cualquiera jajaja aca se llama las princesas dots... dotsdor jajaja joder, mario contando... lo hacemos de manera impresionante lo hacemos de manera impresionante mario aparte de ser un plomero, un doctor y un héroe también es un buen actor xd en serio, yo iría a ver las películas de mario jajaja demasiado típico mario siempre tiene que salvar a... ah no, si, a ver que pasa con el martillo por supuesto como no me lo explico antes podría haberme lo explicado antes ah, mira ese ah, que poder unte ah, miren, junto los zapatos también no se si son uno pero... ah, que poder unte pues acaso me encontré solamente ese ah... y ahora que? oh, que bien! un mapa no se debe dar mucha ayuda joder Típico, Mario es el único que puede salvar a la princesa Peach si agarra en su envidia. Bueno, Peachy también puede. A ver, ¿cómo no se puede investigar el lugar? Bueno, sigamos con nuestro propósito. A ver si se puede investigar el lugar. A ver si se puede explorar. A ver si hay algo por aquí. No, ni nada. ¿Quién diría que el trato te acabaría de rescatar si no me acabaría de ganar? Bueno, así que vamos a ver si hay algo. ¿Qué fue eso? What the fuck? ¿Qué fue eso? Ese dinosaurio creo que es. Me recuerda mucho a Fang o a Fang. Ya saben, el personaje del mundo clásico de Sonic. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Qué novedad! Se me hace doble. Se me hace que es tarde. Vale. Entonces. Vamos a dar cuenta de quién es. Hasta la nube conoce a Mario. Todo el mundo conoce a Mario. No. 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 Ni debo. Ya contrarié. Hagan sus princesas y oroles. Hagan sus Pain界 de juego. No sé si 성adeρχ crisis. Que pena que no se puede ir antes esa ya, pero en fin, espero que después podamos jugar con Luigi, estaría muy preocupada, pero por si acaso voy a guardar la partida, en serio sería fantástico con Luigi en estos momentos. Así que bueno, vamos a ver qué onda, por aquí, mira, en serio, ese Toad, no sé si es el que está pasando, todo esto es en ese momento, no dice esa actuación, en serio, se merece un poco más, ¿por qué un Toad te irías con una bazooka? En serio, vean el diseño de eso, en serio, no se parece a Funk, no solo por el sombrero, también por el mismo color, es prácticamente Funk, nada más que en lugar de ser una comadreja, es un dinosaurio, bueno, no como Yoshi, quito ahí, se va a escapar, bueno, probemos ahora necesidades, nada más, a ver qué podemos hacer, atacar, ¡ah, mira! Quita mucho el matillo, ¿no? A ver, no, 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 se pierde eso como Luigi, o como, como un no, matillazo, a ver, pero vamos a matar la defensa, quería saber cuál era el especial, a ver, probemos ahora con Mario, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? ¡Ah, mira, que bueno, se hizo un juego de juego! A ver, ¿cómo se hace esto? ¡Wow! Ahora soy un AS! ¡Oh! Hasta la pantalla se pone rojo cuando, al utilizar fuego, ¿eh? y le puse la victoria, ¿no? ¡Qué juegos son juegas! En serio, no juegas. A ver qué tenemos por aquí. Busquemos... ¡Ah, mira, hay un botón guardado! ¡Justo cuando voy a guardar la partida se me viene el otro encima! ¿Y ese rano? ¡Sus Balchus! ¡Sus Balchus! ¡Sus Balchus! ¡Ah, mira, 4 cables toda la vez! ¡¿Qué es esto?! ¡Wow, Mario! ¡Wow! Cuán super, una tormenta. Bueno, si, a ver... Ahora, mira, subí al nivel 4... Ah, cierto, tuve que subir... ...ah, al siguiente nivel para aumentar la... ¡Maravida madre! a todos ahora la magia bueno vamos a volar para hacer esos cambios de nivel amarillo porque sí o sí necesitaba a incrementar mi vida, si no, no podría, ya que estoy escaso, pero bueno, a ver, vamos a ir probando más la vida, defensa, no, no, que ya no me quedo más para la red, bueno, vamos a buscar la defensa, toma esto otro game, no, mentira, la defensa, la red me parece mucho a la de cosas, y claro, así es, espérate, tiene el nuevo, no, 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 que te saca mucho de esto, pero voy a hacer nada de esto, toma esto, toma esto, toma esto, es, que es, a ver, hay que recupero la, a ver, es que es increíble, a ver, ya me lo digo que recupero todo el, ahí está, impresionante, toma esto, vamos, 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 toma esto, toma esto, toma esto, toma esto, voy a agarrar, ya se que te va a dar, wow, eso es sick, que no lo digo, oh oh, un Relaxion, vengan, los Humbros no te sacan nada, ahead, a ver, vamos a seguir probando más allá de Taqi con estos, chrono, oh oh no Supongo que eso es todo Bueno, vamos a seguir saltando Porque somos Mario y nos encanta saltar ¿Alguien hay por aquí? Ajá Joder Listo Ahí me caí ¿Y eso es? Ay, no puedo ir por acá Rayos Hay que ir por el otro lado Son como ratones O perros Perros, ratones, azules No, esos eran dos perros Bueno, ahí caía uno Son hasta dos Tocas ¿Qué es eso? Ay, la que también te quita mucho Vamos a regresar aquí como uno Pistole Todo esto Aquí está Mira, acá hay ¿Puedo ir por acá? ¿Cómo puedo salir? Rayos ¿Cómo se supone que voy a salir ahora? Busco una forma de salir Hoy Rápido Ay, no puedo salir por acá Ay, pobre mi salgo Estoy atrapado Carayos Si no encuentro una salida voy a tener que dejarla hasta aquí hasta que encuentre una No, me voy a rendir Voy a buscar esa salida como de nuevo ¿Cómo están siguiendo? Mira, puedo salir por acá R Mira, alcanzo una moneda A ver A ver, que tengo acá en esta El equipo Ah, mira Aprovechar para curar ahora Vale Listo Eso, a ver A ver No me jodas Acabé de curarla Ay, no puedo curarla Eso no te puedo curarla Ay, mira Tengate que no puedo más Ay Ay Ay, comenta Pero no le vendría Para que me lanzó un huevo Me lanzó un huevo No mueves Se salió de ataque y manís Me está lanzando huevos Toma A ver A ver A ver A ver A ver Si eso que acabé de curarla Ahora tengo que volver a curarla A ver A ver A ver Solo me queda un champiñón Aunque soy muy cuidadosa A la hora de meter Para ¿Cómo es que hay de dos? No desaparecieron A ver Si por acá Nada 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 Ah, mira Que posen las plataformas Ah, qué bueno Rayos Me caí Listo Ah, mira Si será Como no mostró bien ese tutorial Ese Ese dinosaurio Ah, sí Mira lo viene Es un dinosaurio Mmm Ya te voy a encontrar Dinosaurio Te voy a atrapar Ahí estás Ven aquí No escondas Nadie puede escapar de Mario Excepto Mario X Vamos a tener una persona feliz Toma esto Que bien Monedas Muéstrales tu poder Pongo uno Pistore Ni enfrentas a los ojos Ahora es Para mí Si, son las ranas Y Ah, mira Ya subí a nivel 3 Buenísimo Duro Dejamos estar Ah, mira Una nueva habilidad Increíble A ver Vamos a aumentar Les van a notar El poder Ah, mira Vamos a aumentar Vamos a aumentar Los enemigos Y vamos a matar A ver 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 Hay un elemento Y está justo El otro lado voy a tener que dejarlo de lado y aquí se escapa no me jodas se está escapando el otro y vaya ah mira esto va a girar, tengo que calcular bien el salto si no ah mira va a girar a medida de que rayos ah mira no esta lado, pero voy a encargarme de 200 dólares toma esto, masazo que buen ataque que buen ataque no puedo jugar de nuevo, no importa, seguir atacando con otro toques what the fuck mele? what the fuck oye, ok wow no se que recibe eso, pero bueno hay, hay no toma esto mas monedas no debe recibir miel perfecto también podrá cubrir los poderes mirad mirad me esta jodiendo son infinitos ay, ay, me caí son infinitos estos toma toma no parece que esto tampoco me da sin daño no parece que ahora ya no me hacen daño no 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 parece que ahora ya no me hacen daño no malo ah pero no lo afectó ella en el vivo Toma eso, tengo una pistola de mazazo En serio, acabo de terminar una batalla Nah, no lo puedes Toma esto No, 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 no No voy a durar en esta Sip, es perro Pero no importa, he vuelto Para otra batalla Otra vez No voy a vengar de esta ruta No voy a vengar de esta ruta No voy a vengar de esta ruta Vamos a aumentar la batalla ¿Cómo otra vez has tenido esta habilidad? Solicidades se aplican en ella No voy a vengar de esta ruta No voy a vengar de esta ruta Ah, que te cura Una habilidad curativa Increíble Toma esto Toma eso Toma eso Que habilidad Que habilidad A ver Veamos en Ya, volvimos de vuelta Se reinician Se reinician Las escenas Una vez que ya Te moviste Y no guardas Pero en fin Después voy a ir a poder Voy a, primero Enfrentarme a este champiñón Toma eso El pistolero ¿Es que las armas No son soluciones Toma eso POh, no son soluciones No son soluciones Más cristal No son soluciones No son soluciones Más tiras No son soluciones Y más cosas Estamos soluciones Cuatro Que realmente quería pelear A ver Lo que hice de esto Por ahora todavía hay fuego? mmm, toma es a ver si te gusta esto siente el fuego si, definitivamente será que sea lindo si, definitivamente sigamos apagando toma, salto hacer algo en serio? el dios es 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 el dios más de daño quiero decir toma esto toma esto un paso y stop otra victoria más que agregar? bueno espero de ir guardando la partida ole stop stop no 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 mira cuánto fue falta para subir desde el nivel en fin hasta acá llegó el video muchísimas gracias por ver este capítulo seguiré subiendo más super mario rpg así que aquí me despido atentamente saber m no 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 no